La muerte de la mujer transgénero No tenía ningún valor, ni para las autoridades, ni para nadie En estos momentos la vida de nosotras, las mujeres trans, es un ser de la izquierda, somos un número más Mi vida transcurría en normalidad hasta el 11 de julio del 2004 Cuando una noche regresando a casa, una persona a la cual consideraba a mi amigo Me estaba esperando cerca a casa y me impactó dos veces por la espalda con arma de fuego Quedé tirada en el piso, estuve 40 minutos tirada en la calle sin ayuda de nadie Nadie quiso auxiliarme Mi hermana, muy angustiada, fue a buscar las autoridades para pedirles que por favor me ayudaran Que me auxiliaran porque estaba herida Y las autoridades no quisieron Pasados los años él regresó Y ya hizo el comentario que él había ido a terminar lo que había empezado Entonces pues obviamente estaba en juego mi vida y mi integridad como persona O sea uno sabe que las mujeres que vienen de Colombia y que trabajan en el servicio doméstico Yo esperaba lo mismo Y no Me fui a presentar para una entrevista Me decían que me bajara la mascarilla Y cuando me la bajaban me decían Ay pero es que tú no eres una mujer Y llegar a un país donde no tengo a nadie Y donde esperaba algo diferente Y pues saber que no fue así Entonces claro que ha sido muy duro Gracias a Dios llegué al proceso de desear Y en esos momentos pues mi vida cambió muchísimo O sea ya me siento más segura, más tranquila Y sé que no tengo que ejercer la prostitución Y que no tengo que hacer cosas de las que luego me tengo que arrepentir La idea es salir adelante y prepararme En estos momentos pues estoy estudiando El técnico sociosanitario Pero obviamente mi sueño más grande es ser enfermera Y es por lo que voy a seguir luchando Y es por lo que voy a seguir